I3i es una empresa con tres áreas de negocio fundamentales. Una de ellas está muy enfocada a la distribución de materiales de telecomunicaciones y equipos de networking. Otra de ellas está más relacionada con el control de instalaciones, la integración de sistemas, tanto de clima, iluminación, etc. Y llegado un momento, a lo largo de la historia de la empresa, se decidió crecer hacia un sector digital, concretamente el sector de Smart Cities. Inicialmente se hizo un desarrollo propio de un software en código abierto con el cual se intentaba englobar todo tipo de sensórica, todo tipo de open data en una plataforma un poco referente en la comarca. A día de hoy esa plataforma ha ido creciendo más y más. Unos 15 municipios aproximadamente en la comunidad foral ya con este sistema. Está quizá inicialmente más enfocado el tema del alumbrado público, pero es cierto que admite sensores tipo humedad, temperatura, vídeo, etc. Y bueno, básicamente nos presentamos a este concurso porque consideramos que es un ejemplo claro de una empresa que en un momento dado decide apostar por las nuevas tecnologías y por un sector totalmente digital como puede ser el de las Smart Cities. Y lo cual invirtiendo en esa parte poco a poco se ha llegado a convertir en un punto más importante dentro de la empresa. A día de hoy sería la parte más importante, más fundamental de I3i. de I3i. de I3i. de I3i. de I3i. de I3i.